El líder del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Javier Maldonado Torres, admitió haber no solo entregado una plaza de base a la actual diputada local Belinda Iturbide, sino además la reservó en beneficio de la PRDista. Luego de conocer a través de Respuesta y de Vox FM que la diputada de profesión médico y adscrita al Hospital de Purú Andiro cobró como tal cuando asumió ya su responsabilidad como legisladora, el dirigente sindical justificó que debido a que la ahora legisladora cubría el turno nocturno y en su condición de mujer, él quiso hacerle el favor. Javier Maldonado reconoció que apoyó de esta manera a la también doctora para que al dejar de ser diputada no pierda su plaza. Aseguró que ya no ejerce desde que es diputada y se supone tampoco cobra a partir del primero de marzo pasado, aunque seis meses atrás sí lo hiciera. Es decir, la diputada trabajaba por honorarios, le dieron base, la cobró, la reservó y luego renunció, agarra una chamba pero no suelta la otra. Jasmine Ferreira, Respuesta.